Que yo quiero ser el aire Que desnude tus mañanas Y morir en cada beso De esos que nos despeinaban Y vestirme de barrera Por si acaso tú te escapas Y ahora sé que soy feliz Y ahora sé que estás aquí Sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome Quierándome, querándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Que quiero quedarte para no imaginarte Respirar y vivir Un milímetro de ti Un milímetro de ti Porque ya lo dijo alguien No es como empieza, es como acaba Yo camino con la luz del día Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes para averiguar Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome, querándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir Un milímetro de ti Oh, 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 oh Que quiero quedarme con tu melodía Que no nos despierten con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginarte respirar y vivir A un centímetro de ti A un milímetro de ti De ti y de mí Respirarte, respirar, respirarte No, no, no Respirarte, respirar, respirarte